¡Ey! ¡Hola! ¡Soy Tessela! Y hoy, Bo, traigo cuatro juegos. En primer lugar, vamos a vivir con Patricio, Bo. Patricio es buena gente y nos ha dado su casa para poder dormir. Porque nosotros, Bo, somos un pobre, Bo. ¡Qué buena gente, Patricio, eh! Es buena gente, Bo. Después, seremos un espermatozoide, Bo. Y tenemos que nacer. Y luego, vamos a cazar... La verdad no sé, pero tenemos una motosierra y una escopeta. Y vamos a cazar demonios o zombies. Yo qué sé, Bo. Yo qué sé, Bo. Y por último, vamos a andar en auto por el desierto. A ver qué cosas raras nos aparecen, Bo. Hay que sobrevivir. Si no me gustan, pues los salto y ya está, Bo. Y si a ustedes tampoco no les agrada un juego en concreto, pues pueden adelantar y van al siguiente. Hola, Bo, Patricio. ¿Qué tal, Bo? Como ven, estoy viviendo en la casa de Patricio. Me dejó vivir. Es buena gente, Patricio. Tienen una play, Bo, para jugar, Bo. ¿Jugamos algo? ¿Puedo limpiar mi casa? Sí, Patricio. Sí, sí, tú me dejaste vivir acá. Yo te la limpio. También, Patricio. ¿Qué tal? ¿Vos? Oye, Patricio, ¿cómo ves la televisión así, Bo? La televisión está allá. Patricio, la televisión está allá. Aquí, mira, acá está, Patricio. Es medio bobito, Patricio, pero bueno, hay que enseñarle. Aquí está la televisión. Vamos a limpiar la casita de Patricio. Que nos dejó vivir en su casa. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Vos que la televisión está allá? No me mire. Me siento incómodo, Bo. Como dije, Patricio es buena gente y me ha dado su casa para vivir. Porque yo no tengo casita, Bo. Bien, vamos a llevar esta caja, Bo. Aquí, ¿no? Al strong rumbo. Aquí. Una cajita, Bo. Bien, Patricio, ¿cómo trabajo? Gracias por darme tu casa. Ahí están, dos cajitas, Bo. La verdad que Patricio es buena gente, Bo. Aquí, Bo. Patricio, ¿está bien, Bo, la caja ahí? Mira, la puse ordenada así. O sea, la puse aquí. ¿Entré? ¿Está bien, Bo? ¿Sí? Ya, déjame. No, no, me falta una cajita, Patricio. Ya, sí, está bien, Patricio. Es buena gente, Patricio, Bo. Está verificando si le hice bien, Bo. Es que es Patricio es buena gente, Bo. Me agrada, me agrada. Ok, Patricio, llevo esta caja también, eh. No creo que he vivido con alguien tan, tan buena gente, Bo, como Patricio. Patricio, buena gente, Bo. Y la última, eh. Ahí está, Bo. Ya está. ¡Bo! Ya está, Bo. Lo vengo corriendo, tranquilo. Ya le limpiamos todo a Patricio. Quedó todo limpito. Ok, voy a dormir, Patricio. Gracias por dejarme vivir en tu casa, Bo. Buena gente, Bo, buena gente. Se preocupa por mí y dice que vaya a dormir y todo. Porque sabe que mañana trabajo. Patricio, muchas gracias, Bo. Muchas gracias. ¿What the fuck? Bo, estás medio raro, Bo. Tu cabeza está medio rara, Bo. Pero bueno. Cada quien como lo quiera, Bo. Bien, vas a dormir un ratito. ¿What the fuck? Bo, ahí está el Boesponja, Bo. ¿Qué? ¿Qué le ha pasado a Boesponja, Bo? Ah, no, fue un sueño. Eh, busca a Boesponja. Eh, eh. ¿Qué? ¿Tiene Boesponja, Patricio? En eso, en eso. Hola, Bo, ¿qué tal? Solo vengo a ver si tiene Boesponja, ahí, Bo. ¿Hiciste algo con Boesponja, Bo? Con Boesponja no te metas, eh. Con el Boesponja no te metas, Bo. También que buena, eres buena gente, Bo. ¿Qué me ha pasado? ¿Qué sé que quiero entrar, Bo? ¿Quién entra? Ok, está bien, te voy a limpiar eso, Bo. Eh, hay que volver, eh. En cuanto, en cuanto esté distraído, volvemos, Bo. Se ha metido con Boesponja, Bo. ¿Qué le pasa? Pues nada, vamos a limpiarle esto a Patricio, Bo, que ensucia todo. En serio. Limpiamos. Limpiamos. Limpiamos quesito, Bo. ¿Cuánto queso hay aquí? Eh, hemos visto que tiene Boesponja ahí encerrado. Yo me quiero ir de esta casa, Bo. Ya no quiero ir contigo. Me está asustando. No, no, eh, eh. Nos vamos, nos vamos. ¿Por qué me ha golpeado así? Sí, sí, sí. ¿Le ha ayudado? ¿Qué hijo de peluda es ese Patricio? Bueno, mejor. Oye, Boepoja. ¿Está bien, Bo? Boepoja. ¿Qué le pasa, Boepo? Te vengo a salvar, Boepoja. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Un cangrejo. Bo. Que yo solo, yo... ¿Qué está pasando? ¿Este quién es? ¿Qué es esto? ¿Esto qué? ¿Qué es esto? Bo, me dejas salir, Bo. Que yo tengo que irme a mi casa. Boepoja. ¿Cómo se... ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Boepoja, Bo. ¿Qué está pasando? Oh. ¿Qué? Eh, Patricio, ¿me dejas salir? Yo te limpié la casa, eh. Te, te, te... Hice todo lo que tú dijiste. Yo me porté bien, Bo. Déjame salir. ¿Algún arma ahí para matar a este Patricio? Oh, gracias, Boepoja. Gracias, Bo. Tú eres un agente, Boepoja. Muchas gracias. Sí, Bo. Que te salvo. ¡No, Boepoja, Bo! ¡Boepoja, Bo! Y ya me voy a vengar de ti, Bo. ¡Ya me voy a vengar de ti! Ya vas a ver. ¡No, Boepoja, Bo! ¡Boepoja, Bo! No, pobre Boepoja. ¿Es en serio? Y toca la flauta. ¡Qué hijo de peluda! Ya me voy a vengar, eh. ¿Van a dar un arma, Bo? ¿Quieren un arma? ¿Quieren un arma, Bo? ¿Dónde estoy ahora? ¡Ah, que he salido, Bo! ¡He salido! ¿Me ves a...? ¡Uh, cangrejo, Bo! ¡Uh, cangrejo! ¡Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está! ¡Ah, el arma, Bo! ¡El arma! ¿Dónde está el arma, Bo? ¿Este está escondida? ¡Oh, aquí está, Bo! ¡Aquí está! Por fin voy a vengar, eh. Porque mató al Boepoja, Bo. ¿Qué le pasa? ¿Cómo va a matar a Boepoja? ¡Bo! ¡Vení aquí, Bo! ¡Vení aquí, Bo! ¡Vení aquí, Bo! ¡Hijo de mi peluda! ¡Ya está, Bo! ¡Nos hemos vengado, Bo! Por nada. ¡Ah, aquí está la salida! ¿No es ser, Bo? ¡Vengo a nacer, Bo! ¡Nacer, Bo! ¿No me tengo por aquí, no? ¡Pobretito, Jorito, Bo! ¡Hola, Buena, Bo! ¡Vengo a nacer, Bo! ¡Vengo a nacer, Bo! ¿Qué pasa? ¡No, no, no entro, Bo! ¡No entro, Bo! ¡Bo! ¡No, no entro! ¡Quiero nacer, Bo! ¡Déjame entrar, Bo! ¡Déjame entrar, Bo! ¿Qué? ¿Qué? ¡Ah, me, 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 me acabo de decir que soy, que soy muy, muy, muy chiquito para... ¿Qué? ¡Quiero entrar, Bo! ¡Ahora sí, eh! ¡Ahora sí que tenemos que nacer! ¡Ahora sí, Bo, somos larguísimos, eh! ¡Volvimos por la revancha, Bo! ¡Ahora, Bo! ¡Ahora sí, estoy larrito, eh, Bo! ¡Ahora sí que entro, Bo! ¡Permiso, permiso! ¡Ya estoy! ¡Déjame entrar, Bo! ¡Ya estoy largo! ¡No! ¡Que soy, que soy un poquito más corto! ¿Cómo? ¡Déjame entrar, Bo! ¡Déjame entrar, Bo! ¡Oye! Quizás, quizás en la otra dice... ¡Qué hija de peluda! ¡Oye, maldita! ¡Déjame entrar, Bo! ¡Déjame entrar, Bo! ¡Ahora sí que nos hacemos, eh! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Si no se conforman, me voy, eh! ¡Yo me voy, Bo! ¡Game quieto! ¡Game quieto! ¡Que quiero un acero! ¡Game quieto! ¡Que quiero un acero! ¡Yo quiero un acero! ¡Ah, que no quiere agarrar la cabeza, Bo! ¡Si nos agarra la cabeza, morimos! ¡No, ándalo! ¡Bo! ¡No, nos comió la cabeza! ¡Ese es con mi cabeza, Bo! ¡What the fuck! ¡Rápido, Bo! ¡Rápido! ¡El problema es que eso blanco! ¡Eso blanco no lo detiene! ¡A ver, no tengo que tocar también el coso negro ese! ¡Pasamos, Bo! ¡Uf! ¡Ya está! ¡Ahora sí tenemos que nacer! ¡Ahora sí, Bo! ¡No me jodas! ¡Somos larguísimo! ¡What the fuck! ¡Nace, Bo! ¡Nace! ¡Vamos! ¡Somos a nacer, Bo! ¡Nacer, Bo! ¡Hola, hola, buena! ¡Ahora sí estoy larguísimo, eh! ¡Me deja entrar, Bo! ¡Permiso! 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 ¡Se largo, Bo! ¡No seas hija de peluda, Bo! ¡Déjame entrar, Bo! ¡Déjame entrar, Bo! ¡Ya estoy largo! ¡Déjame entrar! ¡Bo! ¡Quiero nacer, Bo! ¡Quiero nacer como un negrito! ¡Con hojas solas, Bo! ¡Déjame entrar, Bo! ¡Oye, maldita! ¿Qué? ¡Bo! ¡Déjame entrar! ¡Oye! ¡No, no dejo de entrar de nuevo! ¡What the fuck! ¡No, yo no quiero nacer, Bo! ¡No, no quiero nacer, Bo! ¡Vamos a ir a otro juego! ¡Oye, oye! ¿Tú tienes la llave de la casa, Bo? ¡Tú tienes la llave, Bo! ¡Usted me da miedo, Bo! ¡No serán ustedes los bichos! ¡Ay, negrita! ¡Tú tienes... La llave! ¿Hay alguien ahí dentro? ¡Hay nadie! ¡Escupeta! ¡Escupeta! ¡Ah, no se lo puedo agarrar! Supongo que cuando aparezcan bichos ¡Ya, ya, ya! ¡Tenme la llave! ¡La llave! ¡Permiso! ¡Ahí la abrimos! ¡Ahí la abrimos! ¡What the fuck! ¿Qué fue eso? Había pasado alguien negro ahí, ¿eh? Un negrito ¡Ok! Supuestamente somos una familia Que venimos a una cabaña Y ahí en la cabaña pasan cosas Permiso ¡Permiso! Botella No hay nada aquí Aquí tampoco Aquí no hay nada ¡Tenemos que sacar esto! ¿Pero cómo? Dice que necesitamos algo para removerlo Una llave de esto Bueno, aquí adentro no hay nada Ok, vamos para afuera Esto no se lo puedo agarrar ¡Ah, el martillo! Fuera, fuera Fuera, fuero Fuera tabla Fuera tabla ¿Esto es pincho? ¿Qué es esto? ¡No estamos! No, no, no Estamos metidos por el sótano, ¿eh? ¡Un rato! Yo lo mato a un rato A él hoy con el martillo ¡La llave! ¡La llave! ¡La llave al candado! ¡Tenemos la llave! ¡Oye, oye, oye! Voy a abrir el sótano ¿Qué hay? ¡Permiso! ¡Uh! ¡Hola, buena vos! Hay mucha telaraña aquí, ¿eh? Hay una tarátula ¿Qué tal? ¿Qué tal anda telaraña? Permiso No me jodas Está bien hecho esto ¿Vos? Pensé que iba a ser cutre ¿Pero what the fuck? Permiso Ah, está cerrada Como odio las cosas cerradas Gbmelai Dame luz ¿Pero a dónde doy luz? ¡A la calavera! ¡Aquí, aquí! ¡Está luz! ¡Ya está cerrada eso! ¿What the fuck? ¡Oh, la calavera vos! ¡La llave! Permiso, permiso Permiso Muchas gracias ¡Hay una rata ahí vos! ¡Vení aquí, rata! ¡Vení aquí vos! ¡Esa rata vos! En cuanto tengo un arma Mato a esa rata, ¿eh? ¡Oh, mi tío está ahí vos! ¡Mi tío! Oye tío Estabas aquí, tío Te estaba buscando Porque Porque recuerdo Que venimos aquí de vacaciones Y esta es la casa de mi tío Supuestamente Y este es mi tío ¡Oh, vos! ¡Ahí viene vos! ¡Ahí viene! ¿Ahí viene el bicho? ¿Viene, eh? ¡Yo quiero sangre vos! ¡Yo quiero ver sangre vos! ¡Ah, ah! Está leyendo un conjuro vos Está Está conjurando al demonio ¿Ahí viene? ¡Ya llega! ¡Ya llega, eh! ¡Ya llega! ¡Ya llega! ¡Ja, ja, ja! ¡No vos! Mataron a mi novio O mi hermana era esa Yo qué sé vos Yo no me entero De lo que está pasando Hola, ¿qué pasó? ¡Ah, que se llevó Se llevaron a la negrita vos! A la negrita Porque supuestamente Era la novia de este O esta Yo qué sé vos ¡Ah, se la llevaron! Ven por acá Por acá vos Justito la negrita Se vino a llevar a ese bicho Yo no quiero decir nada Pero yo tengo tacho, ¿eh? ¡Yo tengo tacho! Supuestamente Se ha roto aquí Y se fue derecho ¡What the fuck! ¡Me has asustado! ¡Oh! Se echaron a la otra A mi novia Creo O mi hermana ¡No vos! ¡La han matado! Oye ¿Qué? ¿Está bien, vos? Estoy bien Estoy bien Me ha atacado Un negrito Está bien, amor ¡Ah, es la novia de este! Ok Ah, no ¿Qué? ¿What the fuck? ¡La negrita, vos! ¡Esta es de ñabólica! ¡Ah, vos! Ha matado a... ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa, vos? ¿Qué está pasando? ¿Qué acaba de pasar? ¡Misto! ¡La sangre cae aquí! ¿What the fuck? Ahí va Voy a llevar a tu novia Al auto ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Hay que escapar, vos! ¡Métete! ¡Métete ahí! ¡Vo! ¡No veo! ¡No veo! Me asusta Estás muy cerca, mío Nunca estuve una persona Tan cerca de mí, vos Me siento incómodo, vos Ah, en la camita, la camita ¡Ahí! Ahí está En su camita, vos Para dormir Hola, vos ¿Qué tal, vos? ¿Está bien? ¿Hay incómoda? Déjame que encuentre un arma Vamos a buscar Vamos a buscar La motosierra, la motosierra ¡Motosierra, vos! Motosierra, vos ¡Oh! ¡El arma! ¡Las comitas! ¡Las balas! La motosierra Ah, no se puede todavía Ok, no, no se puede agarrar todavía, ¿eh? Vos, tenemos esto, vos ¡Tenemos esto! ¡Tenemos la comita, vos! ¡No, no me juegas! Ahora sí, ¿eh? Viene la acción ¡No! Se llevó al... Al Sherry ¿Esto? ¡Ah, mi mano! ¡Mi mano! ¡Me cortó la mano! ¡Vorame, vos! ¡Vorame, vos! ¡Tenemos que ir a la cocina A... 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 A arreglarnos El coso, esto ¡Acá! ¡Olé! ¡Como nuevo! ¡Como nuevo! ¡Ah, que se fue el hombre! ¡Qué hijo de peluda, vos! ¡No, hijo solo! ¡What the fuck! Dijo, dijo ¡Yo me voy! ¡Yo me voy! ¡Ven aquí, te baño! ¡Ven aquí, te baño! ¡Ven aquí! He matado a mi esposa, vos ¡Oh, el camello! ¡Camello también está diabólico! ¡No, el camello no! ¡No me jodas! ¡Hay que meter el camello, eh! ¡Lo siento, camello! ¡Lo siento! ¡Oh, volvió! ¡Volvió, vos! El que se fue Está diciendo que estrelló su auto Y que... ¡No! ¡Está demoniado, vos! ¡Está demoniado! ¡No te muevas, vos! ¡No te muevas, eh! ¡La motocera! ¡La motocera, vos! ¡Uf! ¡Ahora sí, eh! ¡Ahora sí, vos! ¡Ese, le es poderoso! ¡Le dije, vos! ¡Le dije, vos! ¡Se lo dije! ¡Ven aquí, vos! ¡Ven aquí, vos! ¡Te doy culo el motocera, vos! ¡Te doy culo el motocera, vos! ¿Vos estamos volando o qué? ¡Spider-Man! 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 ¿Qué está pasando? ¿What the... ¿What the favo? ¡Vo! ¿Qué está pasando? ¿Qué es esto? ¡Ah! ¿Qué me ha pasado? ¡Bicho, bicho! Me gusta ver con la motocera, pero vamos a superar la escopeta Espera, con este era... ¡Ahí! ¡Uh! ¡No tiene cabeza, vos! ¡Vo no tiene cabeza, vos! ¡Oye! ¡Una iglesia! ¡No, cerrada! ¿Cómo odio las cosas cerradas, vos? ¡La odio, vos! ¡La odio, la desprecio! ¡La odio, la desprecio! ¡Eso fue aquí! ¡Aquí tampoco! ¡Uh! ¡La llave! ¡No me jodas! ¡What the favo! ¿Qué es eso, vos? ¡Vos! ¡Ese es un gigante! ¡Ese es un ojo, eso! ¡Ese es un ojo, eso! ¡Ese no le tiene miedo a nada, vos! ¿Qué es este bicho? ¡¿Qué es este bicho?! ¡¿Qué es este bicho?! ¡Fuera, bicho! ¡Fuera, bicho! ¡Puera, que me quedo sin bala, espérate! ¡Ese bicho es gigante, vos! ¡Puera, te sila! ¡Te bicho no es nada, vos! ¡Te bicho no es nada, vos! ¡Te doy con la motocerra, vos! ¡Te doy con la motocerra, vos! ¡Muerte, bicho! ¡Muerte, bicho! ¡Muerte, vos! ¡Muerte, vos! ¡Que te marco! ¡What the favo! ¿Se dan cuenta que le di mucha motocerra? ¡Le damos con la copeta de lejos, ahí está! ¡Ese es el truco! ¡Un tirito con la cabeza! ¡Cabeza! ¡Otro más, otro más! ¿Te quieres morir, vos? ¡Muerte, bicho! ¡Muerte, bicho! ¡Rescargamos un poquito más! ¡Rescargamos, recargamos! ¡Rescargamos! ¡No, mejor este bicho está más duro! ¡Está muy duro, este bicho! ¡What the favo! ¡Muerte, vos! ¡Oh, hay que perderse, ojo! ¡Muerte! ¡Muerte! ¡No, ya qué es esto! ¡Aca salimos! ¡Salimos! ¡Había que hacer eso, no me jodas! ¡He gastado toda la bala de la escopeta! Aquí, lo que tenemos que hacer es sobrevivir del desierto. Ya he jugado este juego, pero ahora lo actualizaron y pusieron más cosas. Para irnos del desierto, necesitamos llevar cositas, claramente. Así que lo que vamos a llevar es comidita, claramente, es muy importante. ¿Un pancito? ¡Ah, uno vinicular, es muy importante! ¡Uy, esta escopeta! ¡Esta escopeta, claramente! ¡Me disparo, eh! ¡Me voy a disparar, vos! ¡Me voy a disparar, vos! ¡De hecho, se puede disparar! ¡Se puede matar! ¡Ah, la ley! ¡Bú, bú! ¡La, la, 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 la jirafa! Ya no llevamos nada, ¿no? ¡Vámonos! ¡Ey, ya, ya tendremos suerte buscando cosas! Cerramos la portita. Y nos vamos. Abrimos esto. Y nos vamos, ¿eh? Pero eso... Ya está, vos. Ya tendremos suerte buscar, buscar cosas. A ver, encendemos el auto. ¿Cómo, encendemos el auto? ¡Olé, olé! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Ah, la placa, la placa! ¡Ahí está! ¡Para atrás, para atrás, para atrás! ¡Vámonos, eh! ¡Vámonos a buscar gente! Supuestamente han puesto gente en este juego. No, este es desierto, vos. Hay que ir para el otro lado. Para el otro lado. A ver, lo que tenemos que hacer es buscar otro auto mejor. ¿Por qué? Porque como ven, estos autos... Este auto está todo oxidado. Si es así, oxidado, eso. En cuanto encontremos otro auto... Lo cambiamos, ¿eh? Por lo visto, ahora no hay nada. O sea, que no... Ni siquiera hay gente, no hay... Ni nada, vos. ¿Qué pasa, vos? ¿Qué pasa? No, no, mejor se va a romper ahora. ¡Bú! ¿Qué? ¿Se ha roto el auto? ¿What the fuck? ¿Qué? Espérate, espérate. ¿Qué le pasa? ¡Olé, olé, olé! Ahí está, ahí está. ¿Qué pasó? ¿Qué, qué, qué? Espérate, espérate, espérate. Ah, ¿se ha salido esto? ¿What the fuck? ¿Se ha salido esto a pieza? Espérate, espérate. ¿Qué es esto? ¿Tú qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Vamos a la planca. Ahí está. ¡Uh, conejo asesino! ¡Mierda, mierda, 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 mierda! ¡Arra, arra! ¡No, me olvidé las balas, vos! ¡Las balas! No me jodas. No salvemos las balas, vos. A ver, ¿se ha de hacer una pieza a esto? No sé dónde va. Espérate, vos, que se me cae. Esta. ¿Esto dónde va? ¿Esto es este auto o lo encontramos? Vale, cuál, así. Bueno, esto no sirve, vos. Vámonos. El auto está bien. Hay que empujarlo un poquito más. Ahí está. Es que el auto es... El pobre, vos. ¡Vamos a sacarle la puerta, vos! Bueno, si importa, mejor. Esta puerta no sirve, vos. ¡Uh, ahí está, vos! ¡Qué gasolina! ¿Qué dice, vos? Aquí no necesito. Este auto no anda a gasolina, vos. La gata funciona bien de bien, vos. Y nos vamos comiendo un pasito. Bueno, ¿qué es esto? Un tomate. ¿Qué es esto? ¿Un melón? ¿Un pan? Ok, eso. ¡Vámonos, vos! ¡A buscar gente, vos! ¡A buscar gente, vos! Y un auto mejor, ¿eh? ¡Pérate, pérate, pérate, pérate! ¡Pérate, vos! ¡Pérate, vos! ¡Pérate, vos! Este auto de rueda lo mucho. Hay que cambiar la rueda y todo. ¡Pérate, pérate, pérate! Se está tocando, espérate, espérate. ¡Ay, ahora sí! ¡Oh! ¡Oh! ¡What the fuck? ¡Ale, vos! Va solo el auto, este auto tiene fantasma, vos! ¡Este auto está endemoniado! ¿Quieres subir al auto? ¿Quieres subir al auto? ¡Ahí está! Tenemos que encontrar una muñeca también. Muy importante, vos. Hay una muñeca inflable que la podemos llevar como... como... como acompañante. Hay que buscarla, ¿eh? ¿Qué le pasa a este auto? Vamos a darle aire para que... para que respire. Y con eso que eso funciona, vos. ¿Qué está? Ahora sí, ahora sí. ¡Olé! ¡Olé! ¡Ven! ¡Ven, vos! Así funciona, coso. Pero que está ahogado. Está como... Está como enfermito. Este auto está... Está ahogado. ¿Qué pasa a este auto? Oye, auto, ¿qué te pasa? El motor, ¿eh? ¿Qué sabe? Le sacaba el motor, ole. Le sacaba el motor. ¿Por qué quiero un motor, vos? ¡Fuera! ¿Quién quiere un motor en un auto? ¡Venga, acá! ¡Vámonos! ¡Vámonos, vos! Ya no funciona, sí. Tiene sentido, ¿no? Ok. ¡Tiene sentido, vos! Motorcito, motorcito. Ahora sí, había que sacarlo para darle aire. Ahora sí, ahí va a ver que funciona. ¡Oh! Les dije, ¿eh? Les dije, vos. Era eso. Había que sacar el motorcito y limpiarlo. Ya está. Como nuevo. Auto como nuevo. Mirá, el capotable está... Está bueno. Está bonito, está bonito. ¿Otra vez? ¿Es en serio? ¿Qué? Ahí alumbra algo. ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Ve! ¡Le dije! Era el coso que... 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 que habíamos perdido. Voy a llegar a una casa igual. ¡Oh! ¡Un barco llamo! Habíamos perdido el coso del agua. ¿Es eso? Ok. Vamos caminando, vamos caminando. Este auto no sepa nada. Vámonos caminando. Vámonos, vámonos. Caminando, vos. ¿Y si encontramos... ¿Y si encontramos uno alien? Que nos ayude o así. Allí hay un barco. Vamos al barco aquel. Quizá encontremos un camión o algo. Estaría bueno. ¡Allí hay una casa también, vos! Está demoniado ese conejo. Hay que correr a la casa, a la casa. Si vamos corriendo, no la atrapa. ¡Fuera, vos! ¡Fuera, vos! ¡Fuera, vos! ¡Fuera, vos! No le hace nada de eso. ¡Un auto! ¡What the fuck! ¡Un auto! Torino, eh. Torino, fuera. ¡Fuera, vos! ¡Fuera, vos! ¡Fuera, vos! ¡Uh! ¡Qué suerte tuvimos! ¡Hay dos autos ahí! No, eso es una piedra. ¡No, no! ¡Hay que correr a tu! ¡Pero eso, pero eso! ¡Conejo! ¡Salimos! ¡Salimos! A ver si podemos ver esta puerta. ¡Abrete, vente! ¡Abrete! ¡Está luego, está luego, conejo! ¡Está luego! ¡Está luego! ¡Uh! ¡Mira ese auto que encontramos, vos! ¡Mira ese auto! Espero que funcione, eh. ¡Ah! ¡What the fuck! ¿Qué? ¿Cómo enteraste, vos? ¿Cómo enteraste? ¡Ah, se murió, se murió! ¿Cómo enteraste ese conejo? ¡What the fuck! Vamos a ver qué saca de día y probamos el auto que habíamos encontrado. Este auto de aquí. Parece que funciona, eh. Espérate, lo voy a ver. Espero que no venga ni un conejo. A ver si funciona. ¡No, no me jodas! ¡No, boli! ¡Falta algo! Ah, pensé que habíamos tenido suerte, no me jodas. ¡Pervizo, pulizo! ¡Taba, estaba! ¡Ah, atrás! Atrago, atrás, atrás. ¡What the fuck! ¡No, eh! ¡Te lo he despertado! ¡Después te lo he despertado! ¡Yo después te lo despertado! ¡Era en la casa de este señor! ¡No me jodas! ¿Qué, qué, qué? ¡Era despertado! ¡No, ratos peludos! ¿Qué es eso? ¡Eso es nuevo en el juego! ¡What the fuck! ¡Ya va, señor! ¡Déjame quieto! ¡Que, que, no quiero su auto! ¡Que se lo botee! ¡What the fuck! ¡Bu, eso, eso! ¡Ya va, señor! ¡Déjame quieto! ¡Tío, déjame quieto, tío! ¡Tío, déjame quieto! ¡Tío, déjame quieto! ¡Oh! ¡Y esta es la muñeca que hubo! ¡Esta es la muñeca de nuestra compañera! ¡Vamos, llévala! ¡Quíete, bo! ¡Yo te voy a salvarnos de este impertido! ¡Quíete! ¡No, espérate! ¡Ahí! ¡Quíete, bo! ¡Vamos a buscar el gasoil que está para acá! ¡Y nos vamos! ¡Esperate! ¡El gasoil está acá! ¡Este, este, este! ¡Vá, éste! ¡Vá, vá, 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 vá! ¡Yo me voy, bo! ¡Yo me voy, bo! Váyase señor, está contagiado usted Ah, ahí se tiene, se tiene Se tiene, se tiene, se tiene Ya le puse un poquito Vámonos, vámonos Yo me pago, yo me pago No enciende No enciende esto No, este auto está más roto Yo te salvo, yo te salvo, vámonos Pues nada, al final no he conseguido ningún auto Y me quedé ahí en la carretera Sin hacer nada Con la muñeca esta En fin, si te ha gustado este video Con cuatro juegos a la vez Dale like, puedes comentar en comentarios Cuál fue el que más te ha gustado Aquí te dejo videos por si no los has visto Y nada, yo me pago Me pago, vampiro Soy Tessela